No voy a hacer de la... Parece, o no parece, es que lo parece. Y se determina la función f del cera más infinito tal que la segunda derivada es 1 partido x y su gráfica tiene tangente horizontal en 1, 1. Voy a ver lo han dado todo lo que tienen que dar. Ya, solo por la posición que ocupa, sabemos lo que hay que hacer, hay que integrar. Me pides la función. Si es la f y tengo f segunda de x, si integro f segunda, tengo f triple. La primera derivada. Pues nada, voy a integrar 1 partido de x. La integral de 1 partido de x es menos 1 partido de x cuadrada más c. ¿Vale? Ojo cuidado, esta es la primera derivada, ¿vale? Y me dicen que tiene tangente horizontal. ¿Qué quiere decir que tiene tangente horizontal? Es que la derivada es que la derivada en 1 vale 0. Y de ahí puedo sacar la constante de integración. ¿Vale? Si f prima de 1 es 0, que es decir que menos 1 partido de 1 al cuadrado más c igual a 0. O sea que c vale 1. Así que la primera derivada es menos 1 partido de x cuadrada más 1. ¿Vale? Y ahora tengo que volver a integrar hasta acá la f. La integral de la primera derivada es la función. Tiene una integral menos 1 partido de x cuadrada más 1. La voy a escribir así. Menos x y elevado a menos 2 más 1. Y ahora la integral de esto, la fórmula era x y elevado a n más 1 partido de n más 1. Menos 2 más 1, menos 1. Partido de menos 2 más 1, menos 1. Más. Ya tengo que. Y me queda que la función más c. Perdón. Más c. Poniendo la bonita queda. 1 partido de x más x más. ¿Vale? Y ahora me dicen que pasa por el punto 1. Es decir que este de 1 es 1. Ahí me dan 2 datos. También te he ido a un dato. Punto otro dato. O sea que. F de 1 que sería 1 partido de 1. Más 1 más c. Es igual a 1. Con lo cual esta c que me lo pone a ser prima. Para confundir. Entonces prima va a ser. Menos 1. Y la función que me piden es. 1 partido de x más x menos 1. ¿Cómo me queda? ¿Cómo me queda? Estas cosas por supuesto no las evalúan en las oposiciones. No. Esto no está. Destreza. Prestancia. A 20 raros. Pues esto no lo valora. Obviamente. Pues si lo tuvieran que valorar. Tienen que tragar 20 mil vídeos. Eso no lo van a hacer porque son muy valos. No valoran para. No valoran para. No valoran para. Gracias.